Sí, pero lo que sí compartieron fotos fueron los presidentes de la Liga de Fútbol del Atlántico, el del Barranquilla y el representante de la Junta del Junior de Barranquilla, John Char, el presidente de la Liga, Francisco Sánchez, Francisco Sánchez, gerente de Barranquilla, Francisco Sánchez, el presidente de Barranquilla, Ernesto Herrera, el bueno. John Char, están en Estados Unidos, y contado me han, a mí no me creen, solamente informo que ya se va a acabar el periodo del presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico, Francisco Sánchez. ¿Sabe quién se va a postular? ¿Quién? ¿Diva? ¿Quién, corazón? Uno que ya fue presidente de la Liga. MD. ¿Quién? MD. Sí, señor. Moisés Díaz. Moisés Díaz Velasco. ¿Volvió Juanita? Yo no sabía, yo pensé que de pronto iban a relegir a Francisco Sánchez. Me imagino que Francisco, me imagino yo, esta información no me la ha dicho nadie, pero yo imagino que luego de el buen ejercicio que hizo en las elecciones pasadas, en el debate pasado, cuando fue candidato a la asamblea, pues yo asumo de que nuevamente quiere estar como en un debate rocha, puede ser. ¿Tiene algún proyecto político? No sé. No sé. Bueno, hay que averiguar ese dato porque justo cuando ya el próximo año hay debate, en marzo, averigüe bien el dato. A ver si se van a hacer a la cámara el hombre o qué. ¿Quién sabe? Lo contado, Moisés Díaz, vuelve al robo, a lanzarse como candidato a la presidencia de la Liga de Fútbol del Atlántico. Ya me imagino el par de personajes en ese oficina. ¿Quién es, doctor? Cuando esté Moisés. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?